El pago de las becas a discapacitados por parte del Área del Bienestar del Gobierno Federal será en etapas. La primera es de 0 a 29 años, así lo dio a conocer Jesús Cruz, responsable del área. A los que ya les llegaron las tarjetas y aún no se les ha depositado, es porque primero hay dos etapas, de 0 a 29 años, ¿verdad? Eso es lo que está dando el gobierno prioridad para censar y pensionar a todos los menores de 29 años. Después que se cense y se tenga todas las personas ya pensionadas con discapacidad de esa edad, sigue una segunda etapa, ¿verdad? De 30 a 67 años de edad. Entonces, digamos que aunque tengan la tarjeta, ¿todavía no se va a bajar el recurso hasta que se haga bien el censo? Si ya les llegaron las tarjetas, sí se les va a bajar el recurso. Si no les han depositado aún, pues yo les invitaría a que vinieran aquí a las oficinas de bienestar, al departamento de discapacidad, para anotar sus datos, ¿verdad? Y enviarlos a México para que se les regularice la tarjeta del depósito. ¿No se ha hecho ningún depósito o ya empezaron? Ya se ha hecho depósitos en algunos beneficiados. No sabemos, desconocemos la información porque a otros no se les ha depositado, pero a esos son los que nosotros les estamos tomando los datos para que se regularice.